¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Estamos aquí con el compañero Atilio Borón. Bueno, como ustedes saben, salió bastante sobre la marcha esta actividad. Atilio, con su predisposición, avisó de un paso fugaz por la ciudad. Y bueno, en muy poquito tiempo pudimos armar esta charla que le dimos carácter de urgente con el título Laufer y golpes blandos, el ataque a la democracia en la Argentina y América Latina. Atilio no necesita presentaciones, pero bueno, no está de más decir que es un referente intelectual y político para todos los que hacemos la Facultad Libre. Es una referencia obligada de lectura en muchísimas universidades del país y del continente. Ha sido interlocutor de dirigentes relevantes de toda América Latina que puede ir desde Allende hasta el mismo Chávez, pasando por Lula, García Linera, bueno, Correa. Ya sabemos que él viene sosteniendo diálogos y trazando conversaciones en torno a cómo ir vinculando teoría y práctica en nuestro continente. Así que bueno, la idea es que Atilio desarrolle un poco el marco de esta conversación en cerca de media hora, 35 minutos. Después coordinaremos algunas preguntas que podíamos recoger por algunas inquietudes de compañeros y compañeras de la Facultad Libre. Y después abriremos también algunas preguntas a partir de lo que salga allí. Así que no más que eso, para presentar, agradecerte a Atilio que estés acá y bueno, damos comienzo entonces a la velada. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todas y todos. O todes, no sé, siempre tengo la duda, ¿verdad? El otro día estaba hablando ahí en la Universidad de Villa María, decía, bueno, las estudiantas, estudiantos, y después me refería a mis colegos y las colegas. Estoy medio mareado con todo este tema del hablar inclusivo, pero bueno, creo que nos vamos a entender igual. Bueno, gracias por venir. El tema de la charla es el lawfare, ¿no es cierto? Y la utilización de nuevas armas para destruir los proyectos democráticos en América Latina. Y yo creo que podría hasta decirse no solamente en América Latina, sino en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una presentación en donde esbocen los elementos fundamentales de esto que a veces se llama golpe blando, a veces aparece como lawfare, ¿no es cierto? Golpe mediático. Y la historia, a mi manera de ver, se puede contar así. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos queda prácticamente a la cabeza de un imperio no mundial, pero que gobernaba casi las tres cuartas partes del mundo. El resto estaba en manos de la Unión Soviética, ¿verdad? Producto de lo que había sido la alianza en contra de las potencias fascistas en la Segunda Guerra Mundial, pero esa alianza se rompe en 1947 y comienza la Guerra Fría. El motivo fundamental fue que se hizo evidente para la dirigencia de los Estados Unidos que había en la experiencia soviética, con todas sus limitaciones y problemas que todos conocen y que no vi el caso relevar acá, había un potencial de expansión y de contagio, así se hablaba en aquella época, una enfermedad contagiosa, el virus soviético, se decía la enfermedad soviética, que había impactado ya en Europa. La Europa de la posguerra, que empezaba un proceso arduo de reconstrucción y en donde se veía por primera vez que sectores empresariales, las llamadas burguesías europeas, ofrecían la posibilidad de un diálogo con los sectores obreros, con el movimiento obrero, con los partidos de izquierda, a los cuales diálogos se habían negado sistemática y férreamente durante los 100 años anteriores. ¿Por qué ahora estaban propensos a acordar una política llamada de compromiso de clases o una política keynesiana, en donde se establecía un trípode, empresarios, movimiento obrero y Estado, el Estado con un papel arbitral, pero promoviendo políticas de redistribución de ingresos, fortalecimiento de los sectores obreros, un avance importante en la legislación laboral, un reconocimiento amplio de derechos de todo tipo, la respuesta era porque estaba la Unión Soviética cerca. La Unión Soviética ahí al ladito de Europa, con los países de Europa Oriental, y el peligro era entonces de que eso que se estaba produciendo en Europa llegase a propagarse por todo el mundo. Ahí un funcionario de la Embajada de los Estados Unidos en Moscú, llamado George Kennan, él no era el embajador, pero era el segundo, el pensante, ¿verdad? El otro era el político, pero él era el estratega, le manda a Truman un telegrama, Truman todavía estaba como presidente a Estados Unidos, hablando del impulso expansivo, irrefrenable que la Unión Soviética tenía y que iba a cubrir a todo el mundo. Y que por lo tanto Estados Unidos tenía que adoptar una política de contención, así se llamó eso, de contención de la expansión comunista a nivel mundial. Esto se conoció como el famoso telegrama que no lo firmó Kennan, sino con un seudónimo, lo firma Mr. X. El telegrama era importante, el telegrama que le manda Truman, porque a Truman, a varios generales del Pentágono, le estaban diciendo que con la ruptura de la alianza entre Occidente y la Unión Soviética, lo que había que hacer ahora, era arrojar una serie de bombas atómicas sobre las principales ciudades de la Unión Soviética, para de esa manera acabar definitivamente con el peligro de la continuidad de esta política que estaba lesionando los intereses de los Estados Unidos y sus aliados a escala mundial. Truman recibió varias presiones y varias estrategias ya concretas sobre dónde bombardear, cómo bombardear, cómo hacer todo aquello. Por suerte, podemos decir que ese hombre, que tuvo tan mal tino cuando le dijeron lo mismo en relación a Hiroshima y Nagasaki, dijo no, no por ahora, esperemos. Y entonces se adoptó por esta estrategia de contención que decía Kennan y fíjense qué interesante, la estrategia consistía en que Estados Unidos elaborase acuerdos regionales en diferentes partes del mundo para contener la posible expansión del comunismo soviético. Entonces, un acuerdo con los países europeos, que dio lugar a la OTAN, un acuerdo con los países del sudeste asiático, porque ellos se veían venir la revolución china, estamos hablando del año 47, Mao gana, triunfa la revolución en el 49, se llama SEATO, por sus siglas en inglés, acuerdo de cooperación del sudeste asiático, etc. Otro acuerdo para el Medio Oriente, y un acuerdo para América Latina y el Caribe. Cuando uno analiza la secuencia de esos acuerdos, llega a una comprobación sorprendente. Por más que se hubiera dicho, que todavía se dice, de que América Latina es un continente irrelevante, que no importa, que tienen que aceptar lo que ellos están dispuestos a darnos, que si es preciso tenemos que caer en la obsecuencia de los años 90, de las relaciones carnales, todos algunos de ustedes recordarán seguramente la política de Carlos Menem, que de alguna manera se está reeditando ahora. A pesar de todo eso, a pesar de esa supuesta irrelevancia de América Latina, el primer tratado que Estados Unidos firmó para evitar la expansión del comunismo a escala mundial, fue el tratado que se hizo con los países de América Latina y el Caribe, el famoso TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que se firma en el 47. Recién dos años después, Estados Unidos se preocuparía por garantizar que Europa estuviese a salvo de la influencia de Moscú, y ahí crean la OTAN. Pero esto es un dato muy significativo, porque quiere decir que a la hora de salvar regiones, la dirigencia norteamericana no tuvo ninguna duda que era lo que había que salvar primero, que era América Latina y el Caribe. Y a partir de acá surgen entonces una serie de instituciones y de proyectos que se enlazan directamente con lo que estamos viendo hoy en nuestra región. ¿Qué es lo que hace Estados Unidos a partir de esa realidad? ¿No es cierto? Bloques de contención de la Unión Soviética, el primero en América Latina, y la constatación de que había dos actores clave que en esta región, y también en otras, pero vamos a hablar de América Latina ahora, en esta región, iban a ser los actores fundamentales para contener la expansión de la izquierda en la región. Uno eran los militares y otro eran los intelectuales y los académicos. Y a partir de ahí, Estados Unidos crea una serie de programas especiales de entrenamiento para ambos grupos. Primero que nada con los militares. Se crea la Junta Interamericana de Defensa, ¿verdad? Se crean una serie de cursos especiales que finalmente se condensan en la Escuela de las Américas, que instalan en Panamá. En ese momento Estados Unidos controlaba la zona del canal, era como un enclave norteamericano en pleno ismo centroamericano, ¿verdad? Ahí no mandaban las autoridades panameñas, mandaban los americanos. Ahí instalan la Escuela de las Américas. Ejercicios conjuntos, anuales, realizados con las fuerzas de seguridad nuestras y las de los Estados Unidos. Y una serie de operaciones de venta de armamentos y de equipamiento militar, que como dicen muy bien los expertos militares, cuando uno vende un arma, también está identificado quién es el enemigo, contra quién se va a utilizar esa arma. Y evidentemente ese armamento que Estados Unidos se encargó de ofrecer pródigamente a los países de América Latina y el Caribe, eran armamentos dirigidos a facilitar la represión por parte de las fuerzas de seguridad de nuestros países en contra de nuestros pueblos. Ellos hicieron eso. Y evidentemente era un diagnóstico que respondía a una realidad objetiva y concreta. Tenían que respaldar esta política de ausentar cualquier riesgo de influencia o de intromisión soviética con la contundencia de las armas. Pero también tenían que hacer lo propio con aquellos que estaban librando la batalla en otra trinchera, la batalla de ideas. Y empezaron con una serie de muy ambiciosos programas de becas y de intercambio y de trabajos conjuntos de cooperación. Primero en el ámbito universitario. Un programa muy, muy extenso que llevó a miles y miles de jóvenes a estudiar a los Estados Unidos. Que luego de un par de décadas los encontraríamos ya como ministros de Economía, presidentes del Banco Central, algunos casos presidentes, ¿no es cierto?, de sus respectivos países. Un programa extraordinariamente exitoso. Y que con el paso del tiempo lo fueron perfeccionando. Y desde hace aproximadamente unos 20 años, Estados Unidos inició, a partir del Departamento de Estado, programas llamados de buenas prácticas, en donde llevan a Estados Unidos, de visita a distintas instituciones, por ejemplo a jueces y fiscales, a ver cómo es el proceso judicial en los Estados Unidos de América, cómo funcionan los juzgados, cómo son los juicios de los jurados, cómo trabajan los fiscales, cómo es el proceso de documentación de las pruebas que se someten al dictamen del juez. Llevaron académicos, ¿verdad?, también para estudiar distintos aspectos de la organización de las grandes universidades americanas. Llevaron legisladores, llevaron y llevan legisladores, para que entiendan cómo es el proceso de elaboración de leyes en los Estados Unidos. Todo esto supone que Estados Unidos es un país ejemplar, en donde las leyes se elaboran en función de criterios objetivos, racionales, que se pueden defender en una tribuna pública. Y llevaron, posteriormente, periodistas, muchos periodistas, para aprender las prácticas del periodismo norteamericano. Los instalaban en algunos de los grandes diarios o de las grandes cadenas de televisión y los tenían ahí haciendo, lo que se llama, un internship, o sea, un internado, durante tres meses, cuatro meses. En algunos casos duraban más los programas. Pero, finalmente, todo esto se condensó en que en América Latina apareció una tríada formada por funcionarios del Poder Judicial, sean jueces o fiscales o secretarios, periodistas y legisladores. Y si miramos con detenimiento la historia de los golpes de Estado que se han venido dando en América Latina a partir del año 2009 en Honduras, esos golpes de Estado ya se apartaron de lo que había sido el tradicional protagonismo de los militares en la concreción y la ejecución del golpe y se convirtieron en la criatura de este triángulo, de este trípode formado por legisladores, jueces, fiscales y periodistas, que directamente fueron los que se hicieron cargo, por ejemplo, de acabar con el gobierno de Juan Manuel Zelaya en Honduras. Y que tres años después se repite esa misma operación en contra del presidente Fernando Lugo en Paraguay. Y que luego se pone en marcha ese dispositivo, fundamentalmente en Brasil, para acabar con el gobierno de Dilma Rousseff, una vez que Dilma Rousseff fue reelecta como presidenta del Brasil. Y que se puso, por supuesto, en marcha también en Argentina, cuyo resultado estamos viéndolo en estos días. O sea que el ataque a la democracia ya no se hace a partir del predominio del sector militar, sino que fundamentalmente se hace en función de la articulación entre estos tres actores clave, miembros de la justicia, del mundo periodístico y de las legislaturas, de los congresos, las cámaras senadores o diputados, hay países con asambleas unicamerales, ¿verdad? Pero bueno, lo que sea, los legisladores. Y este es el nuevo ataque a la democracia. Es la forma como Estados Unidos está tratando de revertir el proceso que se inaugura a finales de 1998 con la elección presidencial de Hugo Chávez en Venezuela. Y en donde la estrategia ahora, en lugar de apelar a las Fuerzas Armadas, es crear, manipular a la opinión pública, para lo cual el papel del periodismo es fundamental, creando imágenes estereotipadas, demonizadas, de los principales dirigentes progresistas o populares que hay en la región, y sobre todo si están en ejercicio de la presidencia mucho más todavía, para lo cual fue necesario desandar el camino desarrollado por el derecho a lo largo de los últimos 250 años o 300 años. Volviendo a una época en donde una persona podía ser acusada de ser responsable de un delito y bastaba con esa acusación para que fuese enviada a la cárcel. Un poco el modelo, si ustedes quieren, de la vieja Inquisición, que estudiante tanto tiempo se aplicó, que decía tal persona es responsable de haber cometido un acto herético, no se sabía nada de él, pero primero que nada iba a la cárcel, se lo torturaba de la manera salvaje, hasta que el hombre confesaba o la mujer confesaba. Se está aplicando ahora básicamente el mismo derecho, el mismo modelo. Una involución en la ciencia jurídica de más de dos siglos, dos siglos y medio, por lo menos. Y la prueba más clara está en los dichos del juez Moro, que condenó a Lula a seis años de prisión, ¿verdad? En donde él dice, no contamos con las evidencias para condenarlos, pero tengo la convicción de que el hombre es culpable. Y con la sola convicción del juez, se lo manda a Lula a la cárcel. Y esa convicción es luego avalada en segunda instancia por la Cámara de Apelaciones. Esto significa un retroceso fenomenal en nuestros derechos ciudadanos. Como decía la jueza María Laura Garrigó de Rébori, que fue la fundadora de Justicia Legítima, en la Argentina de hoy, todos nosotros estamos en libertad condicional. Basta que algún gran medio de circulación nacional diga que alguno de nosotros ha cometido un delito o un crimen para que de inmediato haya jueces dispuestos a dictarnos una prisión preventiva. Y después van a buscar las pruebas. Ahí está el caso de Milagro Sala, que va a cumplir casi ya, poco tiempo más, tres años en la cárcel. No hay pruebas todavía. No hay sentencia. No hay cosa juzgada. Pero está presa. Está presa. O, en algunos casos, se fabrican pruebas en procesos absolutamente distorsionados que violan las reglas más elementales de la administración de justicia y se manda a la cárcel a personas sin que haya, como se dice en el lenguaje jurídico, méritos suficientes para enviarlo a la cárcel. Hay muchos casos acá en la Argentina en donde no ha habido esa evidencia. El caso de Amado Vudú, por ejemplo, es uno de ellos. De los tantos, ¿no es cierto? Pero también pasa en otros países. El vicepresidente Jorge Glass, ex vicepresidente, fue vicepresidente de Rafael Correa, fue electo vicepresidente con Lenín Moreno, está en la cárcel, cumpliendo la condena, ¿verdad? Sin ningún aporte de evidencia documental irrefutable que permita, como dicen en esos cursos de Estados Unidos, más allá de toda duda, que ellos lo usan para ellos, pero no acá, más allá de toda duda, de que es culpable de haber cometido un delito. No se lo logró probar. No se lo logró probar. A pesar de que Glass exigió que se demostrara. No hubo manera de demostrarlo. No importa, igual está preso. Y ahora se está persiguiendo a Rafael Correa, simplemente por haber dado la orden de captura de un delincuente, ¿verdad? Que estaba en Colombia y que fue apresado conjuntamente por las fuerzas policiales de Colombia y del Ecuador. Y se le acusa, se le inventa cualquier cosa. Ya se lo sacó de la carrera presidencial con un referéndum de vuelta absolutamente violatorio de la misma constitución ecuatoriana, pero que los medios dijeron que era absolutamente legal y legítimo. Rafael Correa no puede ser presidente, ¿verdad? Y ahora se lo quiere poner preso o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública para todo el resto de su vida. Una inhabilitación permanente. ¿Por qué? Porque es un peligro. Entonces, estamos hoy ante nuevos ataques contra la democracia en todo el mundo. No solamente en América Latina. Quería hacer esta pequeña nota al pie para no pensar que esto nos pasa solo a nosotros. Una democracia que está siendo atacada por el resurgimiento de sectores retardatarios de carácter fascista o fascistoide en países como Estados Unidos, ¿verdad? Con la experiencia de Donald Trump. En buena parte de Europa. En buena parte de Europa, que lo estamos viendo, una xenofobia y un racismo y una persecución en contra de los migrantes que no tiene precedentes. Ni siquiera se produjo una situación de tantas cantidades de personas refugiadas en Europa desde la época de la Segunda Guerra Mundial. Con gobiernos de derecha, ultranacionalistas. Italia acaba de elegir un gobierno a cuyo frente hay dos émulos de Mussolini. Cambiando las circunstancias históricas concretas. Pero el discurso, un discurso racista, reaccionario tremendo. En España, bueno, tuvo que renunciar Rajoy, que había perdido la protección, o mejor dicho, que no pudo seguir engañando al pueblo y a los medios y a los demás partidos del Congreso, ocultando los hechos de corrupción, no solamente de su partido, el Partido Popular, sino de la propia monarquía española, que provocó el derrumbe, ¿verdad? Pero hay otros países donde se han fortalecido gobiernos de extrema derecha radical. Caso de Ucrania, caso de Polonia, caso de Hungría, misma República Checa, ¿verdad? Gobiernos tremendamente reaccionarios, que de alguna manera están erosionando las bases mismas de la democracia. En el caso de Estados Unidos, a donde van nuestros legisladores a aprender a legislar bien, vean ustedes que el 52%, el 52% de todos los representantes y senadores del Congreso de la Unión Americana, según el último informe, son millonarios o supermillonarios. Imagínense qué clase de legislación puede producir un Congreso dominado por millonarios o supermillonarios. En el informe ese, que fue publicado así, en medios digitales alternativos, por parte de una organización que se dedica a monitorear el funcionamiento de los congresistas en los Estados Unidos, se dice que en el conjunto de la población americana, los millonarios no llegan a ser ni la mitad del 1%. Sin embargo, en el Congreso, que sería la expresión de la voluntad popular de esa sociedad, los millonarios son el 52% del total de senadores y congresistas. Esto es algo absolutamente escandaloso. Habla de una regresión de la democracia, ¿verdad? A partir de su conversión, ¿en qué cosa? ¿En qué se han convertido hoy en día las democracias? Se han convertido en lo que algunos autores llamamos la plutocracia, o sea, gobierno de la riqueza. Donald Trump es el caso prototípico, pero no es el único. En América Latina, bueno, nuestro país es un ejemplo prístino de ese proceso. ¿Verdad? En Chile, con Piñera. En Colombia, con Santos. En México, con Peña Nieto. En Perú, con Kuczynski, que también tuvo que salir, renunciar por sus coimas y sobornos con Odebrecht. Con Odebrecht, sí. En Paraguay, el anterior gobierno, Descartes, sindicado como el supermillonario paraguayo, y además los diarios lo decían, producto del narcotráfico y el contrabando. O sea, un descaro total. Entonces, tenemos una crisis, bueno, Peña Nieto, les dije en México también, tenemos una crisis profunda del proyecto democrático. ¿Cómo se expresa eso? Bueno, a veces se expresa de manera rabiosa, votando por partidos llamados, entre comillas, antisistema, que suelen ser partidos de derecha radical, racistas, xenófobos, etcétera, o votando por personajes que se supone que vienen de fuera del mundo de la política, Donald Trump, un caso, digamos, ejemplar de este modelo. En la creencia de que, votando por estos personajes, se puede purificar el proceso político, cuando en realidad lo que ocurre es exactamente lo contrario, un proceso político que queda más atado que nunca, ¿verdad?, a los poderes del dinero. El ataque a la democracia ha llegado tan profundamente en América Latina, de la mano de un proceso extraordinario de concentración de los grandes medios de comunicación. A veces se habla de conspiración o de teorías conspirativas. no es necesario pensar en teorías conspirativas cuando ustedes pueden entrar en la internet y buscar una institución que se llama Grupo de Diarios de América, en donde están los principales diarios de la derecha latinoamericana y en donde se dice que el objetivo de este, ahí está por ejemplo la nación de la Argentina, el Mercurio de Chile, el Comercio de Lima, los principales diarios, ¿verdad? Clarín está en otra organización paralela, no tan formalmente organizada, pero por ejemplo el Grupo de Diarios de América tiene en su eslogan algo que dice 11 diarios, 11 países, una sola fuente. Esto está dicho en el cintillo debajo de la página 11 diarios, 11 países, una sola fuente. La que nos va a decir a nosotros, ¿verdad? que Cristina se robó tres productos brutos, ¿no es cierto? dos productos brutos, que Lula tiene un departamento suntuoso en una playa brasileña, que Correa se está malgastando los dólares mal habidos en Bélgica, etcétera, una sola fuente. Esa es la idea. En línea con la tendencia mundial que esa sea una creciente concentración en muy, muy pocas manos de las noticias que circulan en el mundo. en el año 1980 se hizo un estudio y se demostró que había 50 grandes medios conglomerados que tenían un alcance mundial. O sea que sus productos, sus noticias, sus informes de alguna manera cubrían buena parte del mundo. Claro que con diferente grado de incidencia. bueno, en este momento en este momento de esos de esos conglomerados quedan tan solo cinco. Tres de los Estados Unidos y dos europeos. Y esos cinco conglomerados producen el 80% de las noticias mundiales. Entonces no es casual que cuando ustedes revisan la prensa internacional comparan los titulares de la prensa argentina digamos sobre todo los dos diarios más importantes por su gravitación por su número Nación y Clarín comparan con lo que dicen los otros diarios de América Latina con lo que dice el país de España y con lo que dicen una buena parte de los diarios norteamericanos van a ver las mismas noticias las mismas fuentes las mismas firmas de personas que redactan los editoriales que luego se reproducen en toda la región Andrés Oppenheimer por ejemplo es un caso porque están estos días acá en la Argentina él es argentino radicado hace muchos años en Estados Unidos en Miami ¿verdad? Bueno sus columnas aparecen en todo el mundo de habla hispana todos los medios de habla hispana no solamente en los medios gráficos aparece también en la televisión aparece en algunas radios y por supuesto en las páginas digitales Mario Vargas Llosa que es el personaje central de todo este ataque el ataque mediático contra gobiernos que no basta con que sean que no sean izquierdistas simplemente bastan con que no se alineen automáticamente con los Estados Unidos para que sean considerados populistas castrochavistas cualquier cosa les dicen ¿verdad? y tienen plumas brillantes gente que sabe escribir muy bien que está muy bien entrenada y que escriben artículos con una apariencia de verdad indiscutible cuando no lo es pero que circulan por todo el mundo lo dice un premio Nobel ¿no es cierto? de literatura Mario Vargas Llosa que Andrés Manuel López Obrador es una amenaza al pueblo mexicano lo estuvo diciendo permanentemente un año antes de que se diera la elección en México el primero de julio de este año él ya venía atacando a López Obrador López Obrador un político moderado de centro izquierda no tenía ningún plan digamos de atacar los intereses norteamericanos sino de hacer algunas rectificaciones importantes al tratado de libre comercio y preocuparse por mejorar la situación de millones de mexicanos que deben emigrar de su país hoy en día se habla de la migración que hay desde Venezuela con números que no tienen nada que ver con la realidad se habla de millones dos, tres millones pero el otro día a veces la misma voracidad por aportar información les causa un efecto contrario porque lo hicieron creo que salió en la nación o en Clarín el número concreto por países de cuántos son esos migrantes resulta que cuando uno suma eso no llega a un millón probablemente bastante menos no recuerdo los números ahora comparado con la cifra de estos dos o tres millones que han emigrado de Venezuela pero esos mismos medios no nos dicen que desde que arrancó el programa neoliberal en México digo en 1982 salieron de México casi 30 millones de mexicanos pero ese dato se calla absolutamente ¿no es cierto? o que en Colombia hay según los cálculos oficiales del gobierno colombiano no de la oposición la oficina nacional de de la población en Colombia habla de que hay más de 8 millones y medio de desplazados internos en Colombia migrantes internos no lo van a ver nunca en la televisión esa gente saliendo huyendo despavorida ¿verdad? solo telesuran algunos documentales o algunos noticieros ponen esa noticia entonces la prensa ha pasado a jugar un papel absolutamente esencial en todo esto ¿por qué? porque es la prensa primero la que dice es culpable robó coimearon y señalan con nombre y apellido o pretenden eternizarse en el poder son autócratas autoritarios hay que echarlos la prensa condena primero y luego viene el poder judicial que sanciona ¿verdad? recoge este veredicto público de la prensa y aplica todo el rigor de la ley o sea la prensa los condena sin juicio sin nada manipulando totalmente la información y luego vienen los jueces algunos jueces no todos que dicen si señor tiene que ir a la cárcel vamos a ver las pruebas el proceso debería ser absolutamente al revés primero ver las pruebas después producir una sentencia mantener la sentencia en firme y recién después se aplica la pena eso se ha acabado ya y ahora estamos en esta involución del derecho que es un componente fundamental del golpe blando y que se aplica ¿para qué? para sacar del terreno electoral y del terreno político a los principales líderes progresistas de América Latina Lula no va a salir de la cárcel no creo yo estoy en contacto con su equipo de abogados permanentemente no tienen esperanzas de que salga a la cárcel pero quieren impedirle que sea candidato en las próximas elecciones y mientras esté en la cárcel mientras no se apele la decisión y no se revierta la decisión tomada por la corte de apelaciones Lula no puede ser candidato lo cual no quiere decir que no pueda ganar las elecciones una coalición auspiciada por Lula muy posible y esa sería la buena noticia pero golpe blando mediante puede haber un segundo golpe en Brasil y el golpe sería forzar la renuncia del presidente Michel Temer que ha sido filmado a ese sí lo filmaron abriendo un bolso no que lo tiró por arriba de una muralla ahí te lo filmaron abriendo un bolso y contando no levantaba y con eso calculaba ¿no es cierto? como se dice que hacía Centeno una obra de arte de la sensibilidad para decir levanto es un millón doscientos cuarenta y cinco mil dólares hay que reconocer los poderes extraordinarios de ese hombre el pobre Temer que no es tan hábil como Centeno tenía que contar y lo filmaron está filmado y ustedes pueden creer tienen razón en reírse pero la justicia brasileña no ha abierto una investigación sobre eso no ha abierto una investigación todavía o sea contra Lula no hay pruebas hay convicción a la cárcel Temer hay pruebas filmadas documentadas él en persona contando y sin embargo no pero ¿qué pueden hacer ahora? de repente le pueden decir a Temer bueno mira renuncia te vas y levantamos los cargos levantamos los cargos desaparece te vas a Portugal a cualquier otro país este no es cierto y entonces se presentó un problema porque Temer no tiene vicepresidente porque él es el vicepresidente golpista que ahora está de presidente el presidente de la cámara de senadores debería ser quien lo sigue en la línea sucesoria pero está procesado por corrupto entonces no puede ser el vicepresidente de la cámara de diputados la misma historia procesado por corrupto tampoco puede ser entonces quien se haría cargo de la presidencia sería el presidente de la corte suprema o sea el Lorenzetti brasileño ¿verdad? ¿qué podría hacer este hombre en este plan malévolo que yo me temo me temo que puedan hacer porque los números le están dando muy bien a Lula ¿se dan cuenta? entonces yo creo que van a tratar de que no haya elecciones entonces este presidente de la corte suprema de Brasil diría compatriotas debido a la gravedad de la situación institucional de Brasil debido a que tenemos un presidente expresidente preso que está apelando y que el proceso todavía continúa y no ha terminado puede ser tan cínico decir eventualmente la justicia puede darle la razón a Lula así que mientras tanto vamos a postergar por dos años las elecciones dar lugar a la reorganización institucional del Brasil hacer que producir la renuncia de todos los gobernadores estaduales llamar a nuevas elecciones facilitar la renovación de la dirigencia política y de esa manera impedir ¿verdad? o el triunfo de Lula o el triunfo de una fórmula como la de Fernando Adad Manuela Dávila que sería la fórmula alternativa que ya está preparada si Lula le dicen que no y en estos días le van a decir que no porque vence el plazo del Tribunal Superior Electoral entonces la otra fórmula puede entrar a jugar y yo creo que van a tratar de impedir eso porque si en Brasil llegara a ganar una fórmula de ese tipo bueno todo el esfuerzo que hicieron para acabar con Lula y el PT y el lulismo y el progresismo sería en vano y yo creo que esta gente está dispuesta a seguir hasta el final y entonces bueno la misma historia que en la Argentina digamos los allanamientos recientes en condiciones absolutamente ilegales primera vez que se hace un allanamiento en donde no haya nadie de la defensa del acusado que esté presente en el lugar eso es lo más elemental del debido proceso no hubo nadie vaya a saber lo que dicen que encontraron cualquier cosa pueden haber encontrado ahí que valor puede tener eso ante una corte cero pero bueno ya no importa porque la justicia ha sido prostituida de tal manera la justicia federal fundamentalmente que va a dar por bueno lo que digan aquellos que secuestraron o encontraron lo que hayan encontrado en la vivienda de Cristina Fernández y lo mismo digamos la persecución de Acorrea y Fernando Lugo y las amenazas que por ejemplo hicieron de que la senadora Piedad Córdoba tuviera que renunciar a la carrera presidencial o que el candidato Gustavo Petro que hizo una gran elección finalmente tuviera que sufrir varios atentados en su automóvil que casi fue acribillado a balazos digo acá hay una conspiración para evitar que los procesos democráticos hagan posible la adopción de políticas alternativas al neoliberalismo y para eso entonces ya los militares son disfuncionales lo importante es controlar los medios los medios los controlan tienen un grado de centralización fenomenal y junto con la complicidad de los legisladores que pueden votar un desafuero un juicio político el caso de Lugo fue así lo mismo en el caso de Zelaya en el caso de Dilma y el contubernio con los jueces producen como resultado que estas alternativas democráticas progresistas en América Latina van siendo una a una atacadas termino preguntándonos ¿podrá prosperar? ¿tiene solución esto? ¿es la solución? bueno claramente que estos gobiernos que han surgido producto de estos reemplazos estas destituciones de los gobiernos populares como el caso de Brasil en el caso del Paraguay en el caso de Honduras recientemente con dos elecciones absolutamente fraudulentas el signo común que tienen es un fracaso absoluto un fracaso económico un fracaso político ¿verdad? una militarización creciente de la sociedad pero volcada hacia su propio pueblo ustedes pueden ver hay muchos videos que demuestran como se está produciendo una represión creciente en la mayoría de nuestros países lo estamos viendo en el caso de Argentina lo de Santiago Maldonado y el otro chico que fue baleado allá es apenas la punta del iceberg en Brasil esto ha adquirido ya dimensiones tremendas en Colombia lo mismo en México igual entonces y el escenario económico se presenta tremendamente desfavorable para todos estos gobiernos que es el gobierno argentino el gobierno argentino es un gobierno que ha fracasado en toda la línea en materia económica absolutamente en materia social y política ni hablemos ¿verdad? y que hace que tengamos la posibilidad ¿verdad? o debamos luchar para que se pueda torcer este rumbo un rumbo suicida que lleva a Argentina a Brasil a todos estos países a un callejón sin salida en donde han prostituido el proyecto democrático desalentado la participación popular erosionado la credibilidad en la democracia a los efectos de favorecer un conjunto de intereses sometidos por supuesto a el gran designio de Estados Unidos que es acabar con el ciclo progresista en América Latina y si hay que ponerlos presos se los pondrá presos y si habrá que hacer algún que otro atentado también se lo hará como hicieron con Gustavo Petro y como pueden hacer con cualquier otro líder de la región Estados Unidos tiene una larga experiencia en esta materia contando para todo esto con la complicidad de la prensa ¿verdad? por eso es tan importante librar la batalla de los medios y por eso la primera decisión que toma el presidente Macri ni bien asume el poder es empezar a desbaratar la ley de medios obvio porque con medios con un espacio mediático democrático todo esto no podía haber sucedido y lo mismo hizo Lenín Moreno en Ecuador y lo mismo pasó en Brasil en donde ni siquiera Lula en el apogeo de su poderío como presidente pudo poner instalar en el Congreso el tema de una ley de medios fíjense lo grave lo decisivo que es este punto así que bueno quería básicamente dejar eso acá y tener algún momento para intercambiar opiniones preguntas comentarios muchas gracias bueno apelando a la fórmula gramsciana podemos decir que el pesimismo de la inteligencia está bastante marcado en tu exposición Atilio entonces yo te quisiera preguntar por la contraparte de esa fórmula y digamos me parece que conociendo tu capacidad de recorrer digamos nuestros distintos espacios de organización de que estás en constante viaje por los países de la región y por el interior del país yo quisiera preguntarte dónde ves digamos qué registrás en términos de capacidad de organización popular en este proceso que vos decís de ataque a la democracia dónde ves que nosotros tenemos fortalezas acumuladas y bueno qué tipo de articulación podés empezar a trazar ahí bueno yo creo que fíjate hay un rasgo distintivo que me parece que es alentador pensando ya no sólo en un diagnóstico realista y pesimista porque no es para andar celebrando pero mirando ya la fuerza de la voluntad que es lo que uno observa observa que estos gobiernos no tienen capacidad de poder iniciar lanzar un nuevo ciclo de derecha en América Latina este es un dato fundamental se ha dicho mucho se ha hablado mucho de esto se ha hablado del fin del ciclo progresista el fin de la izquierda como si hubieran comenzado otro ciclo pero cuando uno mira los datos fríamente miremos qué pasó a ver en México un caso fundamental México es la segunda gran economía de América Latina un país de 110 millones de habitantes una enorme gravitación cultural país fronterizo con Estados Unidos un país que fue cogobernado durante 36 años por el Fondo Monetario Internacional y los dos partidos tradicionales de México el PRI y el PAN 36 años piensa que nosotros tenemos apenas dos años y medio miren el desastre que han hecho acá ¿verdad? acá también hay un co-gobierno Fondo Monetario Internacional y cambiemos es un co-gobierno no es un gobierno autónomo no es un gobierno autónomo no es un gobierno autónomo claramente el fondo es que ha dictado las reglas fundamentales solo que el gobierno para hacer alarde de autonomía pidió anticipadamente lo que sabía que el fondo le iba a exigir nada más que eso no hubo ninguna negociación bueno en México pese a 36 años de co-gobierno sin embargo la población repudió a los candidatos del continuismo y le otorgó a López Obrador una mayoría aplastante del 53% de los votos con más de 30 puntos de diferencia en relación al candidato del oficialismo entonces esto habla de que evidentemente hay una reserva en nuestras sociedades muy muy fuerte que tal vez no encuentra expresión política yo creo que en el caso de la Argentina es muy claro lo estamos viendo ya los datos que van dando las encuestas ¿verdad? los datos son muy claros el deterioro del nivel de aprobación del gobierno de Macri ha caído pero prácticamente a plomo en los últimos tres meses cuatro meses lo dicen los propios encuestadores del gobierno ahora ¿qué es lo que falta? que en México se resolvió falta acá una organización de base que pueda realmente ser una muralla de contención de este proyecto y la continuidad de este proyecto ¿qué hizo López Obrador en los últimos 10 o 12 años? recorrió tres veces todo México visitó cada uno de los municipios de México México si no recuerdo mal ahora tiene algo así como 4.500 municipios pequeños los vio todos uno por uno habló con la gente en cada uno de esos municipios ¿verdad? y construyó algo nuevo porque el Morena que es el movimiento de renovación nacional hay todo un debate entre los politólogos y los mismos activistas diciendo ¿es un partido? sí y no es un movimiento ¿verdad? que funciona como partido pero que en realidad tiene la dinámica mucho más profunda mucho más raigal que tienen los movimientos y acá sabemos esto ¿no es cierto? cuando todas las discusiones sobre el peronismo que es un partido un movimiento bueno allá en el caso de México en Morena algunos dicen mira es un movimiento en forma de partido pero fundamentalmente es un movimiento con un grado de democratización de base muy muy grande con un grado de diálogo permanente de la dirigencia con esta gente de estos municipios estas pequeñas localidades que finalmente confluyeron un gran movimiento armaron eso y eso les permitió ganar la victoria acá no tenemos todavía una cosa así ha sido digamos uno de los grandes déficits de los últimos años no hemos podido armar una cosa de ese tipo acá y creo que en la medida en que se pueda ir armando las posibilidades de derrotar al gobierno de Macri en las elecciones del año próximo van a ser cada vez mayores pero no podemos confiarnos en que esto será un proceso simplemente espontáneo tiene que haber realmente un proyecto claro de organización y tenemos que resolver bueno hay una gran incógnita sobre el liderazgo de todo esto es decir Cristina va a poder jugar un papel o no va a poder jugar un papel en las próximas elecciones ese es un dato fundamental como se encolumna todo este proceso cuál es el liderazgo que va a estar al frente dirigiendo todo esto en el caso del Morena había un liderazgo absolutamente indiscutible que era el de López Obrador en el caso de la Argentina está la sospecha la amenaza ¿verdad? de que la llamada justicia entre comillas que no lo es la justicia federal como Doropi pueda hacer alguna estratagema para sacar a Cristina del juego sea acusándola ¿no es cierto? o inhabilitándola para la función pública no hace falta simplemente que la pongan en prisión pero digamos esto es una espada de Damocles que está sobre la cabeza de ella y que de alguna manera ha producido me parece a mí una cierta parálisis todavía hoy digamos porque es obvio no se sabe si la principal jugadora de este partido entra a la cancha o no entra a la cancha si entra a la cancha se arma el juego de una manera si no entra se tiene que armar de otra manera y ahí estamos en una gran incógnita probablemente el gobierno lo que le interesa es extender todo esto lo más posible porque en la medida en que esa incertidumbre se prolongue hay una especie de parálisis quién saber quién sale a organizar y cómo hoy se puede organizar si uno no sabe si ella va a jugar o no va a jugar en el terreno electoral digo nadie sabe entonces me parece que esta es un poco la estrategia que está siguiendo el gobierno es lo que un poco aconseja Durán Barba ¿no es cierto? que es un tipo muy astuto muy inescrupuloso pero realmente tiene una percepción muy clara de qué es lo que hay que hacer y lo que le conviene al gobierno nosotros necesitamos un Durán Barba honesto ¿no es cierto? para nosotros que nos haga actuar con la astucia que necesitamos en el terreno electoral pero digo yo tengo confianza en que puede haber una organización puede haber una reacción en Perú está habiendo una reacción muy importante veremos un poco los vecinos en Perú se viene un cambio muy trascendente en la política peruana que estuvo dominando permanentemente por partidos o por liderazgos que venían de distintos partidos pero todos sirvientes del poder norteamericano están presos o prófugos la mayoría de los últimos tres o cuatro presidentes peruanos presos o prófugos el Cholo Toledo Alan García bueno Kuczynski que tuvo que renunciar Fujimori que tuvo 20 años preso por corrupto digo evidentemente hay un mar de fondo Perú va hacia una nueva constitución una asamblea constituyente y aparece toda la figura de una nueva lideresa Verónica Mendoza con enorme fuerza con un gran apoyo popular en Chile digamos el sistema tradicional de la derecha se ha venido abajo y están viendo de qué manera sostienen un edificio que ya no se puede sostener más la democracia cristiana que había sido el pilar de todo el proceso de reconstrucción disque democrática después del pinochetismo con 4 o 5% de los votos o sea una caída en toda la línea pero el proceso de preparación de la alternativa no es sencilla y en eso estamos por eso que hay que de todas maneras mientras se resuelve la cuestión del liderazgo de la candidatura etcétera yo creo que lo fundamental es juntarse organizarnos a nivel pequeño no importa digamos no hay que pensar en grandes organizaciones nacionales organizarnos en los sindicatos en los sectores obreros en los sectores de clase media en las universidades en las barriadas ¿verdad? organización organización y organización esa es la voz de orden hoy y a través de la organización dan la gran batalla de ideas la batalla ideológica denunciando todas estas mentiras denunciando el papel nefasto de los medios de comunicación al servicio de los poderosos y diciendo mentira tras mentira fíjense por ejemplo denunciando el blindaje mediático que a veces nuestra gente se enteró pero que no lo tiene permanentemente enfrente tenemos un caso que es el de los aportantes truchos en donde se configuran tres delitos que ya están probados tres delitos probados sustracción de identidad de miles de personas evasión fiscal y lavado de dinero y ya no es más noticia ni la justicia está estudiando ese caso ni los medios hablan una sola palabra más de todo aquello ¿verdad? se hablan de los bolsos de López de esto lo otro pero y de conjetura sobre lo que se habrían robado lo que se habrían llevado etcétera pero los que sí se llevaron y cometieron esos delitos repito sustracción de identidad evasión fiscal lavado de dinero están intocados no hay nada que se haya hecho el otro día Cristina en el debate le dijo a Gabriela Michetti le dijo usted la sorprendieron con esa creo que eran 50 mil dólares ni la llanaron ni la investigaron ni nada ¿qué clase de justicia es esta que tenemos en la Argentina? bueno es la justicia de aquellos que fueron a aprender esas buenas prácticas en Estados Unidos entre ellos el juez Moro que lo condenó a Lula por lo menos asistió a dos temporadas ¿verdad? en estos cursos de buenas prácticas del sistema judicial y ahí están los resultados entonces en una palabra tenemos que organizarnos avanzar en la organización y una vez que se resuelva el tema electoral que no nos sorprenda eso totalmente desorganizado y en un caos sino con estructuras ya de interconexión que nos permitan llevar adelante algo que la derecha teme muchísimo en nuestros países y es la acción colectiva lo que ellos quieren es que no haya acciones colectivas que no haya estrategias colectivas de lucha ellos cuando uno mira los textos de los teóricos los fundadores del neoliberalismo insisten una y otra vez que el peligro fundamental que acecha según ellos ¿no? a las libertades no dicen a sus intereses dicen a las libertades es la proliferación de estrategias de acción colectiva en las sociedades contemporáneas ellos no quieren que nos juntemos no quieren que nos pongamos de acuerdo no quieren que elaboremos una estrategia común de lucha y como ellos no quieren nosotros tenemos que justamente revelarnos y hacer exactamente eso que ellos no quieren que hagamos y yo tengo mucha fe que si lo hacemos podemos derrotarnos ahí va queriendo bueno y otra pregunta en torno a vos decís hablando de la acción colectiva y estos procesos de organización que bueno no está de más decir que este sindicato obviamente abre las puertas bueno de un día para el otro nosotros le hicimos el pedido de la sala y siempre está bien predispuesto y está bueno decirlo pero digamos ese tipo de articulación entre organizaciones movimiento obrero movimiento estudiantil movimiento feminista y todos los los trazados de organización desde nuestro punto de vista está dándose y es cierto que faltan determinadas cristalizaciones ahora vamos a apelar a tu costado intelectual y de capacidad de mirar un poco más allá supongamos que en algún corto plazo formalmente establecido podemos ganar y tenemos que tomar nota de cuáles fueron las avanzadas que ellos tuvieron en este tiempo me parece que hay un discurso de de Bullrich que él habla en términos claros de estrategia de guerra de cómo abrir determinados frentes de confrontación y ellos tienen una filosofía de fondo que los que los sostienen mi pregunta va por el lado de por dónde vos pensás que sería bueno que nosotros tomemos nota digamos el endeudamiento sabemos todos que es un punto central para coaccionar cualquier tipo de movimiento emancipatorio por parte de un estado por ejemplo y hay determinadas líneas muy claras donde ellos digamos están dejando sembrado ciertas minas como para que sea difícil el avance de la acción colectiva entonces ¿dónde ves vos que estaría bueno tomar nota como para que cuando toque poder tomar decisiones y avanzar de modo más firme ya lo tengamos digamos divisado? Yo creo que a ver hay varias cosas primero esto requiere para salir de este marasmo la conformación de un gran frente de salvación nacional esto no es algo que vaya a resolver un solo partido desde ya no lo puede resolver solo el kirchnerismo ni siquiera el kirchnerismo con lo que queda el peronismo progresista se requiere la participación de otros sectores ¿verdad? de gente del campo del progresismo de la izquierda más racional ¿no es cierto? mismo de sectores del alfonsinismo que están absolutamente decepcionados con lo que ellos llaman el robo de su partido histórico y tienen razón y que nosotros tenemos que tenerles una mano porque es gente que fue engañada a nosotros también nos engañaron a veces o sea que tenemos que tener actitudes actitudes muy generosas y yo creo que habría que avanzar en esa conformación de ese gran frente nacional para hacer varias cosas mira en primer lugar para sacar una clara declaración diciendo que nosotros argentinos y argentinas reunidos en este frente de salvación nacional después vemos el nombre que le hay que darle desconocemos los compromisos contraídos por el gobierno de Macri de una manera absolutamente irresponsable endeudando el país en un nivel que no se conocía nunca en la historia argentina en tan corto plazo y sin que ni una solo de esos procesos de endeudamiento pasaran por el congreso y nos podemos amparar en la misma legislación de los Estados Unidos la legislación de Estados Unidos tiene un capítulo relativo a las deudas se llama la deuda odiosa así se llama textualmente que es una deuda contraída en condiciones absolutamente anómalas desde el punto de vista del ejercicio de las libertades democráticas sin participación de los organismos de representación popular fundamentalmente el congreso yo estoy esperando que rápidamente saquemos una declaración en ese sentido diciendo mire no le den un peso más porque esta deuda no la vamos a reconocer porque es ilegítima es ilegítima en función de la propia legislación de los Estados Unidos así que acaben con esto ¿verdad? fíjense que algo de ese tipo hizo en su momento cabalo en relación al gobierno de Alfonsín o al gobierno de la Alianza no recuerdo muy bien cuando salió él personalmente no es cierto se fue a Washington a decirle a los organismos no le den un peso más a esta gente porque ya se cae con Alfonsín ¿verdad? contra Alfonsín bueno algo así por empezar tenemos que hacer decir mire esto locura de endeudamiento innecesario el país más desendeudado de América Latina convertirlo al más endeudado es un solo hombre responsable es él y su fuerza política nunca discutió esto el Congreso nunca lo discutieron las legislaturas provinciales por lo tanto no nos hacemos cargo cómrensela a él él y su trup ¿verdad? qué sé eso estaría tentado así la asociación ilícita si no los son se parecen bastante bueno que paguen ellos no nos hagan pagar a nosotros esto para fugar dólares ¿cuántos buenos? 52 mil millones fugados desde que llegó al gobierno el presidente Macri y encima de los que fugaron nos dejan una deuda de no sé 160 180 mil millones es una locura entonces tenemos que salir primero ya a decir esto de que esa deuda se desconoce segunda cuestión elaborar un plan concreto de acción ¿verdad? que en las condiciones actuales para atacar esto de raíz supone ponerle un grillete a dos dispositivos fundamentales que tiene hoy el modelo neoliberal en el mundo primero la absoluta libertad con que funciona en los capitales financieros digamos la liberalización financiera que ha producido un efecto catastrófico en este país que es lo que permite haber fugado legalmente estos miles de millones de dólares a lo largo de estos años en primer lugar o sea que una política completamente distinta que es la política que están empezando a adoptar digamos otros gobiernos ¿verdad? así que en primer lugar eso y en segundo lugar una política muy firme de democratización del espacio mediático no podrá el futuro gobierno post-macrista sostenerse en el poder si es que no produce una radical democratización del espacio mediático y tenemos que reconocer que nosotros en ese proyecto cuando se aprobó la ley de medios bueno realmente no nos manejamos con la energía ni con la resolución suficiente yo ahora vengo de Córdoba estuve ya en Villa María dando también una serie de charlas me hablaban amigos allá de Córdoba también en Córdoba Capital de que se presentaron aproximadamente unas 200 radios comunitarias para recibir el apoyo del ASCA y que solamente una recibió apoyo una de 200 entonces ojo que el enemigo es astuto que es inescrupuloso que apela a la violencia que tiene el apoyo del imperio todo eso es súper conocido pero tenemos que ver los errores que nosotros hemos cometido en ese también en nuestra gestión eso digamos que me comentaban en Córdoba y hablé con gente de esas radios comunitarias profundamente desilusionados porque ellos confiaban en que con esa ley iban a poder tener el respaldo suficiente para incrementar su capilaridad en las pequeñas ciudades grupos regiones de una provincia tan grande como Córdoba uno de 200 eso fue un error el otro error digamos haber permitido que cualquier juez o cualquier fiscal de cualquier pequeño pueblo o aldea de la Argentina se levantara se levantara ¿no es cierto? y propusiera un amparo para evitar la aplicación de la ley de medios ahí nos pasamos de demócratas nos pasamos de republicanos llegando a la imbecilidad esa es la verdad esa es la verdad ¿por qué? porque lo que había que haber hecho eso decir señor señor juez ¿verdad? o señor fiscal esta ley fue debatida durante 5 años por todo el pueblo argentino fue aprobada casi por unanimidad por las dos salas del Congreso Nacional fue avalada después por la justicia fue declarada constitucional por la Corte Suprema asunto terminado no le gusta mala suerte y ahí como decía el presidente Obama que voy a rescatarlo citarlo elogiosamente Obama en algún momento decía bueno a veces hay que torcerle un poco el brazo a los adversarios y nosotros nos pasamos de lenguaraces y con la lengua no se tuerce ningún brazo y ahí tendríamos que haber hecho ¿saben qué? yo personalmente me parece decir bueno muy bien así que aquel juez de qué sé yo pico truncado está diciendo que ya no se puede aplicar la ley de medio a escala nacional bueno muy bien rodeamos todas las manzanas de Clarín y Nación y TN y Tele13 con medio millón de personas como se hizo en la marcha de las mujeres y se acaba la historia acá no entra nadie no sale nadie no entra un camión no entra una bobina de papel no entra nada no puede haber televisión nada no nos queda más remedio y más vale que aprendamos esa lección si vamos a pensar de que estos sectores de poder de fáctico los vamos a controlar con las instituciones republicanas estamos perdidos porque esas instituciones republicanas fueron creadas para perpetuar la dominación de una minoría sobre la gran mayoría del pueblo argentino así que yo diría segunda cuestión como estrategia de gobierno y como estrategia de recomposición aplicar realmente porque si no democratizamos eso perdemos la batalla de ideas tenemos que decirle hacer que la gente conozca la verdad y la gente no puede conocer la verdad hoy en este momento porque sistemáticamente vemos como los medios desinforman los medios ya no son más periodismo periodismo en la Argentina y en el resto del mundo es una especie en extinción el periodismo se suponía que era ese cuarto poder independiente que decía todas las verdades la de acá la de allá la de más allá que ponía todo a la vista ya no es más ahora son operadores ¿quién dice que por ejemplo la nata es un periodista? la nata es un operador Longobardi es un operador digamos Morales Solá son operadores operadores al servicio de un proyecto no son periodistas son publicistas que es una cosa completamente diferente ellos son publicistas de un modelo y entonces tenemos que garantizar que haya posibilidad de que múltiples voces yo no digo que ellos no hablen que hablen pero que tengamos otras voces hoy en día en la Argentina no hay otras voces y ese es el problema que vamos a tener que corregir y luego una estrategia de desarrollo que tenemos que tener ¿no es cierto? muy muy firme que pasa primero que nada ¿verdad? esto sería muy largo no quiero extenderme porque ya llevo bastante tiempo pero esto pasa fundamentalmente ¿por qué? claro porque esto lo van a poner en Youtube y ya los estudios han dicho que la gente no ve nada en Youtube más allá de una hora entonces van a cortar justo en el momento en el momento culminante saludo en el momento culminante del argumento corta la gente se aburre ya está estudiado esto por eso quiero hacer tal vez una pausa acá para cortar acá pero digo para hacer ese gran proyecto de desarrollo nacional y la Argentina tiene con qué hacerlo porque tiene recursos humanos recursos naturales territorio localización geográfica pero tenemos un problema el Estado Argentino es un Estado requítico debilucho enclenque ¿y por qué es así? bueno esto lo dijo ya desde hace más de qué 150 160 años Alberti cuando habló del famoso sistema rentístico de la Confederación Argentina un problema viejísimo tenemos una estructura tributaria en donde hace que el Estado se sostenga el sector público se sostenga con los impuestos que pagan ustedes y pago yo no es cierto por ganancias el IVA y todo lo demás mientras que las grandes fortunas esos tipos que ahora van y se presentan como arrepentidos arrepentidos y que hicieron donaciones de 2 millones 3 millones de dólares esos tipos no pagan impuestos este es el problema y yo diría si tuviera que señalar un error capital del gobierno de Cristina fue cuando ella anunció que no iba a ser una reforma tributaria muy mal aconsejada yo me gustaría saber quién fue que le dijo eso a ella no claro porque fue un error capital porque sin esa reforma sin que acá se paguen impuestos de una proporción equitativa que no se hace porque el sector que más impuestos sufre en la Argentina es el sector más pobre de nuestra sociedad esto está demostrado en todas las investigaciones la proporción que paga por impuestos el decir más bajo de la sociedad argentina o sea el 10% más bajo es superior al que paga el 10% más alto y esto es producto de esa reforma con esa reforma tributaria que podemos hacer el Estado se haría de una suma enorme de dinero para invertir en salud en educación en desarrollo científico porque no nos olvidemos que estamos viviendo en una economía del conocimiento y esto quiere decir que si no tenemos un enorme esfuerzo no hacemos un enorme esfuerzo en el terreno de la ciencia la tecnología la educación superior el país es inviable ¿verdad? el país no se salva con dos cosechas de soja ni con el gas de vaca muerta se va a salvar si tenemos científicos tecnólogos de primer nivel ingenieros de primer nivel y para eso necesitamos dinero y bueno y ese dinero el que va a salir de esa reforma tributaria que sería la pieza angular para mí de un futuro gobierno de salvación nacional bueno ahora entonces pasamos a una segunda parte de preguntas la idea es que podamos aprovecharlo a Tilio así que bueno si alguien quiere empezar y romper el hielo sí acá a ver si tenemos tenemos micrófono bien ahí entonces te damos micrófono así te escuchan la pregunta todos los que estamos en la sala acá hacemos preguntas va cortita y concreta te escucho y no sé me queda duda si este gobierno teniendo posibilidad de perder no va a ser algo con o sea de no entregar o sea va a ser cualquier cosa para no entregar el gobierno para entregarse así nomás un autogolpe o no sé lo que se te ocurra y después por el otro lado si las pseudoizquierdas aunque sean progresistas no apoyan no hay manera bueno yo creo que el gobierno va a tratar a ver yo creo que entrar en un autogolpe sería un costo demasiado elevado digo está muy caído el gobierno como para intentar una medida así de desesperada cuenta con el apoyo de Estados Unidos a Estados Unidos no le conviene un autogolpe lo que le conviene es tratar de organizar un proceso electoral en donde se excluya un sector progresista si es posible sacando a Cristina y todo lo que ella puede capitalizar y que haya una competencia digamos entre Macri y qué sé yo por ejemplo o Lavania que ojo que es la jugada es la jugada que está armando Eduardo Dualde Eduardo Dualde está armando esa jugada entonces una competencia entre ellos dos es digamos probablemente el mejor escenario para Estados Unidos y para los grupos dominantes en la Argentina va a depender de nosotros también verdad ahora yo creo que sacando la izquierda más ultra verdad que fue la que llamó a votar en blanco porque era lo mismo uno que otro después se dieron cuenta pero bueno ya demasiado tarde el mismo error cometieron en Brasil eso es un sector incorregible perdón sí bueno pero que el problema el problema es que eso es digamos más bien la expresión de un dogmatismo absolutamente inquebrantable e irresponsable porque digamos yo no voy a decir que debido a la política de abstención o de voto en blanco de estos dos partidos trotskistas fue que se perdió la elección pero sí influyeron bastante desgraciadamente y tienen su cuota de responsabilidad en todo esto y que ahora no se hagan de que ellos no tuvieron nada que ver tuvieron mucho que ver en todo este desenlace ahora hay otros sectores hay otros sectores de la izquierda encuadrados orgánicamente o izquierda digamos que está suelta políticamente y que es un sector que yo creo que habría que buscar dialogar con ellos un sector que fue muy influenciado por esta tremenda campaña muy maliciosa tienen que tener en cuenta de que en la campaña del 2015 se pusieron en juego los últimos adelantos de lo que se llama el neuromarketing político mientras nosotros creíamos todavía que se podía ganar digamos con los barra bravas y los bombos y la marchita estos otros estaban históricamente 100 años adelantados a nosotros con los últimos avances de la tecnología subliminal de propaganda con estos grupos focales para hacer identificar determinadas expresiones o imágenes de forma tal de que provocaran la repulsa de candidatos o la atracción hacia otros ellos se manejaron con lo último que la psicología social y el neuromarketing político hacen los Estados Unidos y nosotros nos manejamos como en el 45 entonces evidentemente es como salir a la calle es como salir a la calle a correr con una Ferrari y con el sedán Graciela y gana la Ferrari gana la Ferrari el ejemplo es muy brutal pero gana la Ferrari y podemos corregirlo y lo digo ahora porque no es una fatalidad yo creo que fíjate vos que la última campaña de senatorial de Cristina cambió radicalmente y cambió para bien e hizo un campañón en condiciones muy difíciles pero hubo gente que sabía cómo hacer campaña y que le permitió realmente recoger una votación extraordinaria en condiciones tremendamente adversas entonces yo creo que ese sector de izquierda no sectaria va a venir está desesperado por venir a trabajar ¿no es cierto? en una recuperación de lo que fue el proyecto kirchnerista con todas las innovaciones y desarrollos que hay que hacer porque tampoco seamos tan ingenuos de pensar que se hizo todo bien se hicieron muchas cosas bien pero algunas cosas decían la verdad que uno no puede llegar a entender por qué esos errores ¿verdad? bueno y te digo y los sectores del partido radical desafectos que sienten que le robaron el partido digo el alfonsinismo no digo Aguad ni toda esa gente que no tiene nada que ellos están perdidos y mejor pero hay todo un sector ¿verdad? anónimo de base muy importante que están esperando una llamada desde acá porque ellos no pueden llamar a nadie las cuentas somos nosotros los que tenemos que llamar y invitarlos a esta gran convocatoria y si hacemos eso yo creo te voy a repetir vamos a ver cómo viene cómo se organiza la jugada política me preocupa mucho que aparezca un tipo tan astuto políticamente como Dualde empezando a mover las fichas en el tablero en el ajedrez de la política nacional pero bueno nosotros también podemos jugar y algo lo que haga Dualde puede ir en contra nuestro pero también va en contra de Macri ojo con eso porque una candidatura de Lavagna con algún radical por ahí apuntalándolo le quita mucho voto a Macri y ahí se puede llegar a una primera vuelta en donde haya te diría casi una paridad entonces no es un panorama que ya está perdido ni nada creo que hay que ser muy conscientes de que estamos en la lucha y que podemos ganar podemos ganar no vamos a ganar pero la derrota no es inexorable todo lo contrario creo que tenemos chances de dar una buena pelea ¿quién había pedido ahí? Sí mi preocupación también está en la instalación de las bases militares en el país usted que ha recorrido tanto y que puede decirnos la verdad porque realmente estamos desinformados de tu historia inclusive digamos la amenaza continua y constante a Evo Morales que es el único líder que quedó todavía en pie bueno está maduro en pie no espera todavía no bueno sí pero estamos ahí en la frontera a eso me refiero mira temas bases militares un tema muy grave muy delicado en Argentina de hecho tenemos en Malvinas una enorme base de la OTAN que está ahí digamos y que tendremos que dar una gran batalla para erradicar esa base hacer una campaña internacional de denuncia en contra de las bases porque América Latina es la única zona del mundo desnuclearizada y ahora ya no sabemos si estamos desnuclearizados porque puede haber armas de destrucción masiva en la Antártida el gobierno este tan dependiente de los Estados Unidos va a hacer lo que el Pentágono le diga por algo vino acá el señor James Mattis no confundir con Johnny Mattis que los mayores digamos de 60 años se acordarán muy bien el resto ni idea era un cantante de baladas americanos una señora ya veo que se acuerda de Johnny Mattis un gran cantor de la época de los plateros etcétera bueno este no este es James Perro Rabioso Mattis ¿por qué le llaman Perro Rabioso? porque se caracterizaba por la ferocidad con que mataba a los iraquíes cuando él estuvo al frente de la ocupación en Irak por eso le decían Mad Dog o sea Perro Rabioso bueno Perro Rabioso vino a la Argentina pasó por Brasil pasó por Chile y por Colombia así por las cuatro principales colonias que tiene hoy Estados Unidos en Sudamérica la verdad es esa ¿qué vino a hacer Mattis? que lo único de lo cual puede hablar Mattis es de cómo armar bases militares o cómo fomentar la capacidad represiva y de control militar que la Argentina o Estados Unidos a través de Estados Unidos a través de Argentina puede tener ¿cuál es el proyecto de ellos? básicamente son tres grandes bases ¿verdad? una en Ushuaia fundamental porque con la base de Ushuaia ¿no es cierto? controlamos más la base que ya tienen en las Malvinas controlan totalmente no sólo el acceso a la Antártida que es el continente del futuro que si bien ahora no puede ser sometido a explotación económica alguna pero el Tratado de Antártida no tiene fecha de finalización pero esto depende de las relaciones de fuerzas internacionales la percepción del peligro si los americanos se asustan mucho que los chinos se quieren meter en la Antártida de repente ese tratado se va al diablo y empieza una carrera la explotación de los recursos de la Antártida si la Antártida se empieza a derretir por el cambio climático también o sea ellos que tienen una mirada de largo aliento dice por las dudas estemos en Ushuaia tenemos Ushuaia tenemos las Malvinas acá más arriba a mitad del Atlántico entre África y Asia tenemos las Islas Ascensión que son nuestras ¿qué nos falta para completar todo esto? la base de Alcántara en el promontorio del nordeste brasileño que Lula se las negó en un gesto que hay que aplaudir pero que estos tipos Temer o si llega a ganar Bolsonaro o alguno de la derecha brasileña le van a entregar la base de Alcántara con una escuela de samba incluida directamente para que se diviertan los militares allá ¿no es cierto? entonces primera en la Ushuaia la segunda en el nordeste argentino básicamente la triple frontera o un poco más abajo ¿no es cierto? porque ellos quieren controlar el acuífero guaraní el acuífero guaraní que es el acuífero no es el más grande pero si es el más importante del mundo por su enorme capacidad de recarga el más grande es el siberiano para quien no lo sabe el gran acuífero siberiano pero con un régimen de lluvias muy diferentes el siberiano se va a agotar mucho antes que el guaraní entonces los americanos quieren tener control del acuífero guaraní porque cuando uno mira los manuales del pentágono ¿verdad? sobre las guerras del siglo XXI todos dicen de que las guerras del siglo XXI la segunda mitad van a ser por el agua no por el petróleo por lo tanto ahí van a querer meter otra base ya hicieron una intentona en el 2005 o 2006 le salió mal porque se les armó una poblada en el Chaco ustedes recuerdan que hubo una cosa muy confusa ahí y finalmente no prosperó si hay poblada no la van a instalar pero tiene que haber una resistencia popular muy fuerte y la tercera es en la frontera con Bolivia que ya de hecho la Argentina empezó se fue el matiz este y rápidamente mandaron un destacamento nuevo de fuerzas de tierra en la frontera que Evo claramente denunció como una tentativa de amedrentamiento de Bolivia porque eso está justo en la frontera donde está el gran salario de Yamaní no es cierto que tiene las mayores reservas de litio del mundo nosotros tenemos una parte Chile otra parte pero el grueso el litio del planeta tierra lo tiene Bolivia y entonces no por casualidad quieren instalar una base ahí ¿en qué está todo eso? por ahora está en planes lo único concreto que hay es Vaca Muerta que no estaba originariamente en los planes y que aparentemente ya está aprobado y está en construcción cuidado con las campañas que le digan bueno pero ya hay una base china en la Argentina ¿por qué no va a haber una base americana? no hay ninguna base china en la Argentina lo único que hay en la Argentina de los chinos son supermercados que son totalmente inofensivos no hay bases china lo que hay es una observación geoespacial en Puerto Madryn como tenemos desde hace muchos años una observación geoespacial de la Unión Europea en el departamento de Malargo en la provincia de Mendoza entonces no me vayan a decir que porque los chinos miran los satélites es una base militar y cuando la mira los europeos es una base científica son dos bases de observación científica porque esta región del sur de América es muy propicia para la observación de ese tipo de movimientos extraatmosféricos no sé cómo llamarle de altas densidad que se puede observar muy claramente desde esta parte del mundo y no se puede mirar desde regiones del Ecuador o inclusive mismo de Estados Unidos pero no son bases militares pero le van a decir no, es que los chinos ya tienen una base entonces es lógico que los americanos tengan no hay bases chinas todavía no hay bases rusas tampoco en la Argentina entonces este es el estado de la situación ninguna de las tres Ushuaia el acuífero guaraní y la de Bolivia está todavía aprobada además debería el Congreso aprobar eso pero ¿eh? ¿están físicamente están? no, no están físicamente no están lo único lo único que hay es el desplazamiento de tropas argentinas a la frontera con Bolivia punto el resto no hay nada y yo la de Chaco la visité no era una base militar eran unos galpones que podían eventualmente servir de auxiliar secundario pero no había elementos para decir acá hay una base militar o sea, no hay no hay la única tropa americana que hay y que ingresó y que es un contingente reducido está en la zona de Vaca Muerta y ahí habría que averiguar muy bien en qué estadio se encuentra eso lo último que sé es que están empezando la construcción pero desgraciadamente no tenemos un Congreso que funcione como debe porque el Congreso debería mandar una comisión investigadora porque es el Congreso el que debe aprobar el ingreso de tropas extranjeras en la Argentina y no lo ha hecho pero bueno están preocupados con el tema de las valijas los bolsos y todo lo demás entonces no no estudian estas cosas ¿quién? ¿quién? Ana Aterio quería saber viendo la imagen de los presidentes ahí atrás latinoamericanos de un tiempo atrás ¿puede ser que ese proceso digamos que sucedió en América y que casi uno no lo esperaba porque Cristina y Néstor Kirchner no eran tan conocidos por lo menos para la mayoría ¿puede ser que haya habido un permitido de parte de estos poderes así tan subestimados a veces que de repente bueno generan toda esta ola de tendencias de opinión pública o sea ¿cómo ellos no vieron esta ola en Latinoamérica de presidentes progresistas? ¿me parece extraño eso? No no lo vieron es que te voy a decir mira la respuesta así como profesor de teoría política la CIA tiene gente muy preparada para hacer análisis de inteligencia o sea estudios etc pero no disponen del arsenal teórico que ofrece por ejemplo la teoría marxista para el análisis de las contradicciones sociales digo esto puede parecer una afirmación dogmática antigua todo lo que ustedes quieran puede ser muy antiguo pero también la ley de la gravedad es muy antigua tiene más de 250 años o sea que sea antiguo no quiere decir que no sea actual ¿verdad? y no disponen de eso entonces tienen un arsenal limitado por ejemplo los tomó te lo cuento con una anécdota contada por un politólogo americano amigo mío Obama fue tomado por sorpresa cuando se produjeron las revoluciones del mundo árabe y el tipo llamó a los gritos a sus asesores como namibizaron que esto se venía bueno es que los tipos no tienen un instrumental de análisis que les permita entender el conflicto social las contradicciones sociales los procesos de lucha el arsenal que te da la ciencia social convencional que es lo que se enseña en todo el mundo acá en toda la Argentina en toda América Latina y tenés de repente pensadores críticos marginales que se remiten a la tradición marxista y socialista que te dan otra perspectiva pero lo convencional no se permite predecir absolutamente nada y entonces a Obama lo tomó por sorpresa él le dice ¿cómo? se cae Mubarak hace 30 años que Estados Unidos lo viene sosteniendo sabiendo que es un dictador que es un canalla que es un torturador etcétera pero lo necesitamos ahí para contraponer el juego con Israel y nadie me avisa que se viene abajo bueno esto te está respondiendo a tu pregunta ellos subestimaron lo que estaba pasando acá ¿sabes a quién subestimaron mucho? subestimaron a Chávez cuando Chávez empezó con este discurso así dijeron no pero este es textual dijeron este es un negro parlanchín así se llegó a decir un negro parlanchín del Caribe no le den bolilla porque esto no no va a ninguna parte y después resulta que Chávez tocó una fibra muy sensible que estaba dormida en los pueblos de América Latina que es el deseo originario de los padres fundadores de esta parte del mundo el deseo originario de San Martín de Bolívar de Belgrano de Artiga de todos ellos de la patria grande que estaba dormida pero no quería decir que había desaparecido Chávez tocó eso y de repente cuando ellos se quisieron acordar tuvieron un efecto dominó que ya no pudieron controlar ¿verdad? porque después de Chávez vino Lula enseguida vino Néstor enseguida vino Tabaré Vázquez enseguida vino Evo después vino Correa después vino Cristina y Lugo y prácticamente cuando se quisieron acordar este continente se les había escapado de las manos el Alca en el 2005 que fue derrotado cuando ellos se jugaban a que el Alca iba a ser aprobado jamás pensaron que iba a ser rechazado ¿no es cierto? bueno entonces esta es un poco la respuesta yo creo que los tomó por sorpresa y creo que subestimaron mucho al adversario y creo que tenemos que sacar una elección nosotros también para adentro nosotros también subestimamos al macrismo y a Macri nos subestimamos y no hay nada peor en política que la soberbia y la arrogancia los soberbios y los arrogantes siempre a la larga pierden entonces nosotros Macri no es tonto no sabe ni hablar tiene una papa en la boca el cardenal Newman que esto que el otro y después ganó la elección y miren el desastre que hizo pero eso a eso les pasó yo con nosotros para volver sobre el tema del partido judicial vamos a decir que estabas hablando antes a mi lo que me deja intranquilo es vos también que venías hablando de estas medidas que debería tomar este nuevo gobierno hipotético del gran acuerdo de salvación nacional en el hipotético caso de que gane Cristina el año que viene o otro candidato del mismo tenor que hacer con el poder judicial si bien todos sabemos que el poder ejecutivo legalmente no tiene inferencia pero en la letra chica parece que dice otra cosa porque nada nos asegura que desaparezcan los bonadíos o se terminen los estornelis y que la victoria la victoria de Cristina o de otro candidato sea lo que estabilice las instituciones en nuestro país si podés explicar brevemente porque por ahí es muy extenso mirá yo creo que hay un remedio en las farmacias para esto cuando yo era chico me acuerdo el cirulaxia se daba como un remedio una purga digamos radical eso es una cueva una cueva de personajes siniestros que no pueden estar en la justicia federal digo el juez Bonadío estaba en la famosa servilleta de Coraj estaba en la servilleta de Coraj entonces ¿cómo es posible que 20 años después siga siendo juez y con este protagonismo y muchos de los fiscales son tipos absolutamente impresentables yo creo que hay que hacer ahí una tarea digamos que requiere mucha fuerza de voluntad y además la decisión de ir a fondo de ir realmente a fondo en la reorganización del poder judicial no podemos seguir con este poder judicial con esta justicia federal para no meterme en la justicia ordinaria otro asunto pero en la justicia federal tenés que hacer una purga pero tremenda y hay gente que te puede dar datos muy concretos que se osafaron y por ejemplo puede decir innumerables ejemplos la jueza Garrigó de Rebor y tanta la misma Alejandra Gil Carbó que te pueden decir los horrores las violaciones más elementales al derecho que se producen en la justicia federal entonces tenés que o sea yo creo que si hay un gobierno de esa orientación tiene que ser un gobierno que no ande con medias tintas si va con medias tintas si va con contemplación que esto por ejemplo uy que van a decir los diarios que va a decir el país de España lo que digan no te importa porque siempre van a decir que sos una chorra o que sos un chorro o que sos un Castro chavista o sea hay que tener muy claro eso con esa gente no hay ninguna posibilidad de hacer un entendimiento razonable porque ellos tienen un plan un proyecto y tienen millones y millones de dólares bancándolos para decir lo que dicen mentir como mienten fallar como fallan en sus sentencias mandar gente a la cárcel sin prueba entonces ante eso no podés tratar de defenderte solamente con el código en la mano digo la política vuelvo a Gramsci es una combinación de la astucia del zorro con la fuerza del león y nosotros hemos apostado demasiado a la astucia del zorro a la capacidad de la retórica a la persuasión bueno no pero eso es una parte de la política la otra como dice mi amigo Obama es torcerle bien la mano y si no estás dispuesto a hacer eso te vas a un grupo de autoayuda no es cierto una cosa catártica pero no haces política en serio no haces política en serio esa es la triste realidad me gustaría que la cosa fuera mucho más dulce mucho más apacible que fuera como la política en Finlandia ¿verdad? pero bueno pero esto es otro país otra gente otra derecha y hay que obrar de esta manera para hacer esa tarea que es absolutamente imprescindible y la otra espérame un minuto la cancillería la cancillería que es un mamarracho impresentable el canciller actual digamos nos hace pasar papelones en todo el mundo ni te digo el presidente que el único que sabe hablar es de fútbol ustedes vieron las miradas las miradas de Putin de Angela Merkel mismo de Rajoy que es un idiota pero que lo miraba al nuestro que era más hablando de que nos hicieron seis pero ya lo van a hacer a Putin nada menos con esa mirada de acero cuando le decía voy a volver a Rusia ya para la final Putin decía pero este sáquenme este este asanguijuela de acá Angela Merkel con lo simpática que es cuando el otro dijo que la final entre Alemania y Argentina va a ser diferente esto es el mamarracho la cancillería que no tiene capacidad para hacerle un coaching elemental a Macri y decirle mire presidente cuando usted va a un país como Alemania como Rusia tiene que tratar de hablar los grandes temas que preocupan a aquellos dirigentes y no si que se yo Oscar Córdoba era buen arquero no de Boca por favor bueno eso la cancillería tiene que hacer una purga más radical todavía bueno antes de la última pregunta yo hago una invitación va a haber un seminario gratuito en la Facultad de Libre los días 20, 21 y 22 de septiembre va a estar a cargo de Alexandre Roig y va a tratar de pensar el cruce entre subjetividad y nueva organización del conflicto en el neoliberalismo Alexandre Roig es más que recomendable viene trabajando en la economía popular y los procesos de organización popular hace varios años desde una perspectiva de sociología económica así que fíjense que va a estar saliendo en redes sociales en las próximas horas es con inscripción gratuita pero tiene cupo así que al que le interese se puede se puede inscribir por ahí no más que agradecerte a Tilio y vamos a la última pregunta y se va listo gracias hola Tilio te quiero preguntar respecto a lo que dijiste del blindaje mediático y el que estamos viviendo actualmente los que somos docentes y o pertenecemos a Conicet que no sale en ningún tipo de medio también preguntarte qué otras maneras pensás que tendríamos que usar como comunidad universitaria no solamente de los estudiantes que creo que son los que más organizados están actualmente sino como cuerpo docente y cuerpo perteneciente a Conicet para hacernos visible creo que algo que estamos pecando es esto de la soberbia que cuando se comparte cierto tipo de cuestiones se las comparte denigrando y denostando a los que no entienden la problemática entonces no se crea un nivel de empatía que el marketing 101 que usa Cambiemos genera eso o sea cómo usarlo nosotros a nuestro favor quién tendría que ser nuestro Durán Barba y por si como vos lo llamaste y qué otras maneras que no sean solamente las marchas podemos usar que by the way les digo el jueves creo que tendríamos que estar todos en Buenos Aires marchando desde la plaza del Congreso así que lo hago extensivo acá a todos pero qué pensás acerca de eso mira las marchas son importantes yo creo que sí definitivamente pero no bastan ¿no es cierto? yo diría que me remonto un poco a una observación de Maquiavelo que siempre es bueno leer ¿no es cierto? más en tiempos como esto leer El Príncipe es un librito pequeño lleno de sabiduría política cuando él decía que el equilibrio entre la calle y las instituciones fue lo que hizo grande a la República Romana y eso lo dice en El Príncipe lo desarrolla ampliamente en el otro gran libro que son los discursos de la primera década de Tito Livio y entonces ¿esto qué significa? significa que la calle ejerce un papel fundamental o sea hoy le diríamos la movilización pero no cualquier movilización yo creo que por ejemplo la marcha del jueves es muy importante voy a ir hay que asistir ¿verdad? pero por ejemplo creo que el Conicet tiene que ser cercado por los dos, tres mil cuatro mil investigadores que están en el Conicet quedarnos ahí hacer un acampe porque la única forma de que esto sea visible es si lográs establecer ese tipo de iniciativa o de acontecimiento que atraiga la atención de los medios aunque sea la atención absolutamente oportunística de los medios que no quieren perder la noticia la marcha va a pasar y digamos al día siguiente Baraniago va a entrar a la oficina de la CECIT sin ningún problema en cambio si nosotros estamos ahí presentes ocupando el edificio o por lo menos el atrio de entrada de una manera muy inteligente y permanentemente y haciendo ahí clases públicas pero ahí en esos lugares estratégicos yo creo que eso va a tener mucho más peso e inclusive yo creo que podría pensarse en que haya como somos muchos las víctimas de todo esto ¿verdad? tenemos mucha gente que pueda ir y hacer por ejemplo acampes en qué sé yo en el barrio donde vive Mauricio Macri se puede hacer donde vive Rodríguez Larreta donde está Duhovne donde están estos personajes fundamentales hacer ahí una demostración de presencia pacífica mira no hace falta ni violencia ni nada ni andar tirando cohetazos ¿verdad? simplemente con la sola presencia la sola presencia ahí produce un hecho político que rebota en los grandes medios no solamente nacionales sino internacionales y creo que el ya de Irán que era una dictadura sangrienta fue derrocada mediante una serie de marchas y manifestaciones y estas sentadas como le llaman ahí durante más de un mes lo mismo Bubagak ¿por qué no pensar en una cosa igual que podemos hacer nosotros? que va a ser la única manera de llamar la atención ¿verdad? si no haces eso y buscar los puntos neurálgicos mira los que tengan interés en pensar y en reflexionar sobre esto hay un señor que ya lo hizo por todos nosotros trabajó muchos años para la CIA se dedicó a preparar este tema métodos de acción no violenta se llama el señor se llama Gene Sharp ¿no es cierto? y él acá hizo este manualcito para destruir a los gobiernos de izquierda de Europa Oriental elaboró nada menos que 197 tácticas para destituir a un gobierno digo o sea que pueden elegir desde que ayunos por ejemplo ocupación de espacios sentadas ocupación de espacios quedándose ataques aéreos no violentos dejar caer folletos tortuguismo forzar bloqueos económicos hay otro que es muy divertido se lo cuento también para que vean todo abrumar a funcionarios molestar los repudios verbales o sea escraches ¿no? funerales simbólicos no cooperación el volcote sexual por ejemplo que produce nerviosismo y mal humor en la población propone el volcote sexual en la en la táctica 57 para los que crean que estoy inmenso ¿verdad? sos testigo ¿no? el volcote religioso digo muchas cosas miren a Sharp él lo pensó para derrumbar gobiernos de izquierda podemos utilizarlo para no digo derrumbar para que no nos acusen de destituyente y terminen en el 6 mañana acusado por sedición ¿no? pero para hostigar a gobiernos que están afectando el bienestar general de la población y el futuro de la Argentina nada más aplausos 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 ¡no!